¡Gol de UTC! ¡Golazo de Henry Solís! ¡En un solo toque lo define en 34! ¡Gol de UTC Solís! ¡UTC le gana Universitario 1-0! ¡Qué golazo de Solís! Fíjate que es la jugada rápida. Le habíamos dicho, apenas lo vimos a este Solís, es un jugador rápido, lo que le tenía complicaciones la saga Universitario, que había tenido una... No, la pelota es bien puesta por Rosel, fíjate, la espalda, pero toda la incomodidad de una cancha sintética, no bote largo, pero no la deja que dé el bote, la agarra en el aire, la inteligencia de Solís, y se la pone por encima de Carlos. Si la baja, de repente Carlos no puede tener algún tipo de ventaja, pero como le pega de primera, y antes que caiga la pelota, gana la iniciativa este Solís, Henry Solís, y pone el 1-0 para la gente del equipo local del UTC. ¡Gracias!